saludo mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso así te amo de elvis martínez una bachata que me han venido solicitando hace un tiempo y que hoy vamos a aprender a cómo tocar ese tema así que ya saben mañana transmisión 8 45 y para quienes interese mi curso de aprender a tocar bachata está listo es un curso que con que contiene 33 vídeos donde te explico paso por paso nota por nota todo lo vital para tu aprendizaje en el género de bachatas de bachata perdón acordes inversiones escalas técnicas que se usan en la bachata todas esas cositas que siempre te has preguntado cómo se hacen están en mi curso así que ya sabes si te interesa en la descripción de este tutorial estará mi facebook y mi instagram te puede comunicar conmigo este tema del delvis martínez en realidad me parece que está grabado sin escapodato porque el maestro robin lo tocaba con elvis sin escapodato pero vamos a hacerlo como lo hace yo el actual requinto delvis martínez que lo hace con el capo en el quinto traste para que a ustedes que no tienen tanta tanta experiencia se le haga más fácil vamos a ello e en los dos puntitos con un deslizado entonces viene hacia aquí segunda cuerda tercer traste presten atención porque es un tema sencillo otra vez ahí primera y segunda vamos a enfocarnos en la primera parte bien lento y y y y y Ok, entonces la segunda parte sería Entonces sería bien lento Entonces sería bien lento Entonces sería bien lento Bueno, esa sería la primera parte Vamos a ganar tiempo Vamos para A ver Ok, cuando sale de cantar Perdón, vamos a escuchar Los dos dedos que ahorita explique en la primera y la segunda Dame a chequear Es la misma escala de ahorita Pero que es diferente en el sentido del fraseo Wow, hacer la lenta es un poco incómodo porque se pierde el sentido Bueno, esa sería la siguiente parte Entonces hace Esa posición de fa aquí abajo Perdón, perdón Vuelvo y lo hago bien lento ¡Vuelvo! ¡Gracias! Entonces ya la última parte Estas son técnicas un poco Un poco avanzadas Un poco avanzadas Bueno, ese sería el tema En realidad ahí sí la técnica Puedo decir que son un poco Incómodas Tengo bastante años que no toco ese tema Pero los acordes son Anda Solución Lo mismo Sigue lo mismo Dile ¿Por qué? De mí Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre Así Dile que te amo Dile que te amo Como nadie Que no es la moda Sigo el corazón Porque no es la Es el corazón Bueno, esos serían todos los acordes Porque luego se repite el mismo círculo Y ya saben que el estribillo lo que hace Simplemente cortes Espero y les sirva de ayuda Bendiciones para todos Bye Chau Chau Gracias.